Estamos con Diego Martínez, fundador de Focus, que nos va a hablar sobre el buen manejo del dinero. Diego, bienvenido. Manuela, muchas gracias por invitarme a este excelente programa y sobre todo con la que me va a entrevistar, que estoy aquí súper nervioso, pero qué rico esta invitación y que hablemos sobre este tema. Diego, ¿de dónde surge el dinero? Manuela, imagínate que el dinero surge de la necesidad de los humanos de intercambiar cosas. Antes intercambiábamos huevos con leche, entonces yo tenía una vaca y podía sacar leche, entonces la intercambiaba porque necesitaba huevos, pero se encontró en algún momento que necesitábamos algún medio para poder encontrar todos esos productos y servicios. De ahí es donde se crea el dinero y el dinero sale como la necesidad de poder satisfacer esos productos que necesitamos. Entonces, por medio de comprar este producto, yo pago este dinero y con eso obtengo este producto. Diego, ¿por qué la gente se entrega el dinero? Manuela, imagínate que voy a poner el caso de la vaca y el pollo. Los dos les gusta muchísimo jugar voleibol, así como te gusta a ti jugar voleibol. Y resulta que los papás de la vaca siempre le dicen, señora vaca, usted tiene que trabajar porque usted tiene que comprar su ropita, además que usted es bien gordita y todo eso, entonces tiene que trabajar bastante para la ropa. Y los papás del pollo le dicen, hijo, enfócate en tu pasión, si eso es lo que te gusta, sigue jugando voleibol, sigue saltando bastante. Resulta que la vaca en algún momento le toca conseguir empleo porque dice, me tocó, porque es que tengo que ganar plata para poder comprarme la ropa, para poder jugar. Y resulta que el pollo sigue su pasión y sigue jugando voleibol. En algún momento al pollo le dicen, usted ya va a ser selección de este país. Y resulta que lo empiezan a apoyar y empieza a recibir mucho dinero. De ahí que la invitación para todos es que se entreguen a sus pasiones. Y de la pasión resulta el dinero. Y no del dinero va a resultar una pasión. Por eso es que muchas personas se entregan al dinero pensando que ahí encontrarán pasión. La invitación es, entréguese a su pasión y de ahí va a encontrar todo el dinero. Diego, ¿por qué la gente se enfoca en la envidia de tener y no tener? Manuela, tenemos que llamar al invitado del manejo de la envidia. Pero realmente lo que ocurre aquí, Manuela, es que las personas a veces le entregamos el poder a los demás. Ay, porque este tiene esto, porque tiene esto u otro. Y a veces no valoramos lo que nosotros somos y lo que podemos llegar a tener. Entonces, aquí la invitación es, señor, no se ocupe de los demás. Ocúpese de usted mismo. Cuando usted se ocupa de usted mismo, va a encontrar un montón de riqueza. Si usted se sigue ocupando de los demás, va a seguir cultivando la envidia que no nos ha servido para absolutamente nada. Diego, ¿cómo podemos administrar el dinero? Resulta que entonces aquí te voy a contar una historia. Y te cuento esta historia porque muchas personas pueden decir, bueno, y si yo recibo plata, ¿qué hago con ella? Voy a contar la historia de un gato, de un perro y de un ratón. Y resulta que a ellos les entregan cinco dólares y tienen el sueño de ir a Disney World a conocer a Mickey Mouse. Entonces resulta que al perro, al gato y al ratón le regalan cinco dólares. Primero, el gato, el gato coge esos cinco dólares y se los gasta en dulces. Se los compra todo en dulces. Y después llega el perro y le dan esos cinco dólares y coge la mitad y los compra en dulces. Y la otra mitad los guarda porque sabe que tiene el sueño de conocer a Mickey Mouse. Pero mira la historia del ratón. El ratón coge esos cinco dólares y compra dulces. Pero esos dulces llega y los vende. Y los vende y recoge diez dólares. Y con esos diez dólares empieza a guardar cinco para su sueño de conocer a Mickey Mouse en Disney World. Y los otros cinco los vuelve a reinvertir para poder hacer más negocios. ¿Cuál de las tres historias te gustó más? La del ratón. Diego, ¿qué hace tu empresa? Manuela, mi empresa se dedica al tema de educación financiera. Y educación como tres pilares fundamentales. Estudiar, tener experiencia y evidenciar lo que estás viviendo. La educación compone esos tres elementos para que sea educación. Entonces somos una empresa de educación financiera que lo que hace es entrenar tanto a las personas, a las familias y a las empresas para que lleguen más lejos financieramente. ¿Y qué es llegar más lejos financieramente? Que cumplan todos los sueños, que todo lo que hagan lo hagan con amor, que todo les proporcione paz y que siempre estén construyendo felicidad. Me gustó mucho la historia que nos hablaste sobre lo del perro y bueno, los otros dos animales y el ratón. Hablando de lo del sueño de Mickey Mouse, de lo del ratón, véalo aquí. Ahí lo tenemos en el primer plano. Diego, muchas gracias por venir y compartir tus conocimientos con nosotros. Manuela, muchísimas gracias por esta invitación tan especial, por esta entrevista tan genial de hablar desde lo más básico que existe del dinero y poder que todos nuestros chiquioyentes y chiquetelevidentes estén ahí conectados y que hayan entendido todas estas historias del dinero, que es lo que nos va a forjar a llegar siempre más lejos. Manuela, muchas gracias y estamos atentos a seguir adelante financieramente. ¡Gracias!